Hay un dicho que dice que lo que no suena lógico, suena metálico. Y esto es lo que aplica para el caso de la industria eléctrica. Se decidió entregar en el mercado de la industria eléctrica a particulares, desde el tiempo de Salinas, para hacer negocios a costillas del erario. Así de sencillo. Yo recuerdo que en ese entonces hablaban de que nos íbamos a quedar sin luz. Si no, se entregaba el mercado. Y ya hemos visto cómo incluso los proyectos de privatización fueron financiados por la Banca de Desarrollo Nacional. No llegó inversión extranjera. Es lo mismo que dijeron para engañar, de que con la reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera, que íbamos a aumentar la producción petrolera hasta tres millones de barriles diarios. Se entregaron los contratos. No llegó inversión extranjera. Y desde luego no hay los tres millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto están extrayendo los que recibieron los contratos? 20 mil barriles diarios. Entonces, engañaron, porque lo que querían era el negocio. Fue a partir de Salinas. Y esta política la continuaron. Por eso también fue un fiasco lo de la llamada alternancia en el 2000, porque ese es el distintivo. Privatización es corrupción. A lo mejor en otros países no ha sido así, pero en México la experiencia es de que todas las privatizaciones tuvieron que ver con actos de corrupción, con influyentismo en petróleo, en la industria eléctrica, bueno, hasta en los reclusorios.